Israel ha llamado a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian Gordon, tras las últimas declaraciones realizadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, según ha informado el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, en un mensaje en X. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha convocado de nuevo a la embajadora española, Ana Salomón, para una reprimenda por las vergonzosas declaraciones de Pedro Sánchez durante su entrevista este jueves, en la que expresó francas dudas de que las fuerzas israelíes estén respetando el derecho internacional en su ofensiva sobre la franja de Gaza. Netanyahu le recrimina a Sánchez que se pronunciase en este sentido el mismo día en que terroristas asesinaron a tres israelíes en Jerusalén, un ataque que sí reivindicó jamás.